Un cordial saludo para todos nuestros televidentes y ustedes en estudio. El Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, estuvo presente en la Cámara de Representantes donde radicó un proyecto de acto legislativo, el cual pretende potencializar las capacidades de la Contraloría para salvaguardar el recurso público del país. El Contralor General se refirió sobre esta nueva ruta de control. Lo que hemos incorporado es en esas Contralorías que no cumplan en materia de eficiencia por riesgos de corrupción, poder intervenir dichas Contralorías y que sea la Contraloría General la que intervenga precisamente esa institución para el control de dichos recursos. El Contralor General además habló sobre un nuevo tipo de prevención que pretende tener la Contraloría General. Lo que buscamos es hacer un control en tiempo real, que adicionalmente se pueda prevenir efectivamente el daño al erario público. La Contraloría General de la República busca con este proyecto prever posibles fiascos fiscales y reducir el tiempo en actuaciones de gestión.